Los gallegos optan a un liderato que tuvieron en su mano pero que no acabaron de proteger en el José Zorrilla. Kirió Mesbaja y Luis Ruiz y Bernardo podrán estar finalmente ante el Nástic. Los de Rodrí, tras una jornada negra en el capítulo de lesiones, pierden a Abraham Minero por sanción.